Yo no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Eres de clase, rumba, pa, pa, pa La que yo cogí anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase, rumba, pa, pa, pa La que yo cogí anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué razón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje que decía píselo Pero qué confusión, creo que cometí un error Y mezcló los tragos y unas pastillitas de color Que sentimiento, creo que tenía un medicamento De eso que te noquean Ben Dutson, je joue au Drangli Ce soir, c'est la guerre Merci à Loic, à toute son équipe C'est de la bombe, c'est de la tuerie Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo